¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Alexoria y tú eres importante. Amigos, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo contenido aquí en la casa de tu amigo Alexoria. Así es, suscríbete y forma parte de esta hermosa comunidad. Amigos, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el premio mayor. Lanzarse por sus metas o por sus objetivos. ¿Cuántas veces chicos nos ha pasado que estamos viendo como otras personas llevan a cabo la realidad de sus sueños, de sus metas, de sus objetivos? Y muchas veces nos cuestionamos, ¿cómo es posible que fulano haya empezado su negocio y haya dejado donde estaba trabajando y hoy le va también? ¿Cómo es posible que me engano esté estudiando y haya dejado a un lado ese buen empleo que tenía? ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos preguntándonos por qué yo no lo he hecho? ¿Por qué a mí no me ha pasado eso tan positivo que le está pasando a esa persona? Sin embargo, déjenme decirles que esas personas que vemos que están llevando a cabo sus realidades, sus sueños y sus metas, son personas que dejaron a un lado su zona de confort, que dejaron a un lado todas esas comodidades que tenían en su trabajo, que dejaron a un lado todas esas situaciones que les dejaban estar también. Porque no es fácil, no es lo mismo trabajar para alguien más que trabajar para uno mismo, porque requiere un mayor compromiso, un mayor sacrificio. Hacer a un lado ciertos aspectos personales, tal vez a un lado la familia, porque si no te entregas y no te comprometes a ese sueño, lo más probable es que termines golpeándote la cabeza y diciendo, ¿Por qué me salí si yo no estaba preparado para esto? Son muchos cambios, muchachos, los que tendrían que estar en nuestra vida para que pudiéramos llevar a cabo nosotros esos cambios que tanto anhelamos. Así es que dejen de preguntarse y arriesguense. Arriesguen a tomar el toro por los cuernos, como decimos comúnmente. Dejen a un lado esos miedos. Cambios vamos a tener bastantes. Eso sí, tengan por seguridad que va a haber bastantes cambios, que va a haber bastantes miedos. Sin embargo, mientras tengamos la fortaleza, la certeza y el compromiso de llegar a nuestros objetivos, vamos a salir adelante. Y bueno chicos, quiero aprovechar aquí también para decirles que me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram, donde publico frases e imágenes motivacionales que les ayudarán a mejorar su calidad de vida. También quiero pedirles de favor que si han llegado hasta aquí, pues terminen el video hasta el final. Y si es que llegan a ver algún comercial, no se los brinquen, ya que estos nos ayudan a seguir creciendo dentro de esta comunidad. Por otro lado, también los invito, si está en su corazón, dejarme algún apoyo económico. Lo pueden hacer dejándolo, buscando el botón aquí abajo de Supergracias. Cualquier donación que puedan dejarle a su amigo Alexoria, también será muy bienvenida y la vida se los regresa. Y bueno, ahora sí, ya para cerrar con nuestro tema de buscar nuestros objetivos, estábamos mencionando que va a haber bastantes cambios y que va a haber muchos temores en nuestras vidas, ante este tipo de circunstancias. Sin embargo, créeme que en realidad vale la pena todo ese sacrificio que pueden hacer. Si es cierto que probablemente vas a dormir muy poco tiempo, tendrás que pararte a las 5 de la mañana, dormirte a las 12 de la noche, para poder hacer realidad y poder concretar eso que tú estás deseando. Ese objetivo de iniciar tu propia empresa, ese objetivo de estudiar una maestría, una segunda carrera, ese objetivo de poder conquistar el amor de tu vida, ese objetivo de poder llevar a puerto lejano a toda tu familia y poder crecer, sin duda alguna vale la pena, pero te va a incluir muchos cambios y muchos esfuerzos y sacrificios. Así es que no lo pienses mucho, sin duda alguna el estar pensando qué voy a hacer, cómo me va a ir, es de lo que más nos detiene o de lo que más miedo nos puede ocasionar. Sin duda alguna, pon tus objetivos claros en una libreta, escríbelos y planea cómo quieres llevar a cabo cada uno de ellos, y ten por seguro que lo vas a poder hacer. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el tema del día de hoy, como siempre les agradezco su tiempo y su apoyo. Escríbanme un comentario, díganme qué les pareció el video de esta ocasión. Para su amigo Alex Soria es muy importante poder conocer sus opiniones y poder interactuar. También si quieren que platiquemos de algún tema en particular, háganmelo saber a través de sus comentarios. Chicos, me despido, no sin antes recordarles que yo soy Alex Soria y que tú eres importante. No lo olvides, nos vemos la siguiente semana. Les mando besos, abrazos y bendiciones. Hasta la próxima chicos, cuídense, bye. Gracias. 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 Gracias.